Música Música Aca la otra banda no Música Creo que me parece muy divertido. ¡Crizal! El teléfono. Pónganse la carnaval... Quién es la guitarra de aquí? Quién es la guitarra ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Muy conectado! 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 ¡Gracias! 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 Dile que le toque, que le toque también, que le da ruido. Dile que le toque, que le toque. 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 Dile que le toque. Dile que le toque, que le toque. Dile que le toque, que le toque. Dile que le toque, que le toque. Dile que le toque. Dile que le toque, que le toque. Dile que le toque, que le toque, que le toque. Dile que le toque, que le toque. Dile que le toque, que le toque. Dile 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 que le toque. Están gordos aquí, cabrones 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 aquí, cabrones Están gordos aquí, cabrones aquí, cabrones Están gordos aquí, cabrones Están gordos aquí, cabrones 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 aquí, cabrones aquí, cabrones Están gordos aquí, cabrones aquí, cabrones aquí, cabrones aquí, cabrones Están gordos aquí, cabrones 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 aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias.